Música Muy buenos días. Qué apasionante historia es la de Neemías. Libro que hemos comenzado el domingo pasado y que nos va a estar ocupando estas próximas semanas. Tenemos que ir rápido. Ya el domingo el pastor Roberto expresó su imposibilidad de tocar todos los temas que hay aquí y de ninguna manera estamos agotando el contenido porque podríamos detenernos a reflexionar en muchas de las cosas que hemos mirado con mayor detenimiento. Pero igualmente esperamos que el Señor esté hablando a nuestros corazones a través de esta apasionante historia. Leemos hoy en el capítulo 2 de Neemías versículos 6 al 10. Dice lo siguiente. El rey me lo concedió porque la mano de mi Dios me protegía. Luego fui a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero cuando lo oyeron Zambalat el Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. La frase la buena mano de Dios sobre mí del verso 8 ya la hemos encontrado en nuestra meditación del libro de Esdras. Sin duda sería tema de conversación para estos dos hombres que ambos la utilizan en las historias de sus vidas, de su tarea. La bendición de Dios está presente en el relato de una forma extraordinaria. Sin ella nada podemos hacer. Una vieja canción que me la hizo recordar una hermana desde Venezuela dice Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Y esto surge de Juan capítulo 15 donde el Señor le decía a los discípulos Que hermoso es cuando la tarea espiritual, física, el servicio, el ministerio que llevamos a cabo lo hacemos no en nuestras propias fuerzas sino en las fuerzas del Señor. Si no le puedes pedir a Dios que te bendiga, que bendiga lo que estás haciendo lo mejor que puedes hacer es comenzar a hacer algo diferente. Dios no quiere que desperdicies tu vida. Por eso no hay nada mejor que sentir que Dios sonríe que su rostro resplandece sobre los pasos que vamos dando en nuestra vida de ministerio, de servicio, de trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida comercial con nuestras amistades, en el deporte, en todo lo que hacemos en nuestra vida el Señor debe formar parte de ello. Ayer hemos mencionado que Neemías oró durante cuatro meses en los que seguramente su oración fue evolucionando. Tal vez pidiera primeramente por los que vivían allí y enfrentaban aquella humillante situación. Cuánto dolor había traído estas noticias tristes a su corazón. Pero luego su oración fue más rotunda pidiendo una solución de parte de Dios. Tal vez comenzó a orar que Dios hiciese algo, moviera los corazones de los que vivían allí para que trabajasen y se pusieran a levantar los muros. Tal vez un día comenzó a pensar que desde la posición privilegiada que él tenía había algo que pudiera hacer para convencer al rey de que ayudase a aquella ciudad. Pero a lo largo de esos cuatro meses en su mente surgió la idea de que tal vez Dios quisiera que él mismo fuera a Jerusalén para ayudar con la reconstrucción de los muros. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús hace cuando después del encuentro con la mujer samaritana y que aquel pueblo de samaritanos acudiera a los pies de Jesús. El Señor les dijo alzad vuestros ojos y mirad los campos están blancos para la ciega. rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies y luego les envió de dos en dos a trabajar y a extender el mensaje del reino de los cielos. Mientras más oramos por algo, más clara es nuestra oración. Y una de las razones tal vez por las que Dios retrasa sus respuestas a nuestro clamor es que quiere que nosotros aclaremos nuestras necesidades y nuestros deseos y que tal vez seamos más conscientes de que nosotros mismos tal vez podamos ser parte de la respuesta a esas oraciones. así que frente a esto Neemías está preparado para cuando se le presenta la oportunidad fue la última palabra de nuestro devocional de ayer se abrió la puerta de la oportunidad y cuando ella llama a su puerta Neemías está preparado para abrirla. La vida está llena de oportunidades pero nosotros no siempre estamos preparados para reconocerlas. Tenemos que asegurarnos de buscar a Dios todos los días y de pedirle que nos muestre las oportunidades que nos tiene preparadas. Nunca sabemos cuándo van a surgir y pueden hacerlo como consecuencia de actos pequeños o rutinarios al punto que llegamos a creer que son sólo accidentes pero si estamos preparados estaremos atentos y dispuestos para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Así le sucedió a Neemías cuando de pronto cuando servía la copa al rey como lo hacía rutinariamente todos los días surgió la oportunidad y lo encontró preparado. Neemías solicita cartas para los gobernadores de modo que el camino hacia Jerusalén esté abierto y asegurado. Pide cartas para obtener la madera que necesitaría para el palacio para los muros para las puertas y para su propia casa en la que había de habitar. Así que podemos notar que él había pensado en todas las cosas incluso en sí mismo. Es que no está mal pedir al Señor recursos para nuestras vidas para nuestro sostén. Si queremos centrar nuestro corazón en la obra de Dios también tenemos que pensar en nuestras necesidades personales de nuestra esposa y de nuestros hijos. lo hemos explicado en Tesalonicenses el días atrás cuando hablábamos acerca de los ancianos y los que enseñan la palabra no pondrás bozal al buey que trilla. Por eso lejos de buscar recursos para nuestro enriquecimiento personal que lamentablemente hay tantos que se han levantado en el mundo pidiendo los mejores coches las mejores casas los mejores teléfonos los mejores medios. No hay esa ambición en nuestro corazón de ninguna manera el Señor nos guarde y nos libre pero sí debemos ser conscientes de que necesitamos el respaldo y los recursos para vivir y afrontar el ministerio con libertad y centrarnos en el avance del reino de Dios. Entonces el rey le dio lo que pidió y no sólo eso sino que añadió lo que no pidió capitanes del ejército gente de a caballo toda una guardia que fuera de protección para un viaje largo y difícil. Neemías no sólo pensó en las necesidades que surgirían sino en los posibles problemas que enfrentaría. Estamos preparados para enfrentar los problemas que pueden surgir en nuestro caminar. Unas buenas preguntas para hacernos son ¿qué me podría detener? ¿qué podría salir mal? Si aprendemos a anticipar los posibles problemas nos será más fácil encontrar las soluciones. Proverbos 27 12 dice el prudente ve el mal y se esconde pero los incautos pasan y se llevan el daño. Como reflexión personal quiero deciros que la forma en que Dios obra es muy especial. Esdras no se atrevió a pedir protección años antes pero ahora Dios le concede a Neemías ese respaldo. Ambos eran hombres espirituales siervos que Dios bendijo y usó en su obra de reconstrucción. No todos somos iguales ni a todos se nos pide la misma forma de trabajar pero todos necesitamos tener la buena mano de Dios sobre nosotros. Neemías le atribuyó a Dios todo el mérito. notemos que esta parte del libro es autobiográfica la segunda parte la vamos a encontrar narrada en tercera persona lo que sugiere que tal vez fue escrita por Esdras o algún otro cronista de la época pero en este capítulo es Neemías el que está narrando y afirma que Dios se encuentra detrás de todo. Eso no es otra cosa que madurez espiritual cuando andamos en la senda de su voluntad se presenta el rostro de la oposición con toda su hostilidad hacia quienes pretendían el bien del pueblo de Dios y aquí ya se nos habla de los enemigos que en el siguiente capítulo nos vamos a encontrar y que estarán presentes oponiéndose a la obra de Dios no te desanimes si sufres oposición porque sirves a Dios recuerda para ellos es indicio de perdición le decía Pablo a los filipenses para vosotros de salvación si sufres oposición es porque estás luchando del lado de Dios contra un enemigo espiritual y poderoso pero que fue derrotado en la cruz del Calvario mi oración escrita esta mañana es la siguiente amado padre tú eres quien abre puertas allana los caminos respaldas la misión mueves los corazones de las personas y provees los recursos que necesitamos aún así el enemigo levanta oposición pero no desesperamos las nubes grises forman parte del paisaje hasta que amanezca el sol de justicia y resplandezca en salvación eterna ven pronto señor Jesús en tu nombre amén os espero Dios mediante el domingo tengo el privilegio de compartir la siguiente parte del capítulo 2 y el capítulo 3 y si el señor lo permite el próximo lunes nos reencontramos con nuestros devocionales manteneos bendecibles y recuerda lo que te deleita te dirige sendas Dios hará lo que piensas que no hay me lograré maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré valor y fuerza me dará un camino hará donde no lo hay ser Dios hará donde piensas que no hay me lograré maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré valor y fuerza también hará un camino hará donde no lo hay un camino en la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré la tierra pasará su palabra entrena es Él hará algo nuevo hoy siempre te lo hará donde piensas que no hay que no hay maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré valor y fuerza me dará un camino hará donde no lo hay dices Gracias por ver el video